hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo yarle quien se unió al canal muchas gracias amigos por el apoyo ahora sí comencemos hoy jeans versus universidad de chile se enfrentan por la quinta jornada del campeonato nacional 2023 los celestes no vieron acción la fecha pasada pues su partido ante nublense fue postergado mientras los azules vienen de derrotar a magallanes por 2 a 1 este partido está programado para el día domingo 19 de febrero a las 18 horas de chile ramón meneses era director técnico interino de brasil en amistosos meneses quien recientemente consiguió el título de sudamericano sub 20 con la canarinha fue designado como dt interino del cuadro mayor pensando en el amistoso frente a marruecos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo